¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un video más Y pues aquí con un poco más de SWAT Vamos a ver cómo jugar online Veo que la gente tiene bastantes dudas acerca de esto Bastantes Entonces vamos a resolverlo Vamos a resolver este caso En primera necesitamos ir a un enlace Vayan a mi canal Vayan directamente a mi canal Gente, aquí tengo un video Donde está el enlace Les voy a dejar el enlace del juego Aquí abajo Les voy a dejar todos los enlaces que necesitan Les voy a dejar todo lo que necesitan Para poder jugar Aquí lo tengo gente Si está en video respuesta Comunidad activa Busquen este video Aquí se los voy a dejar de todos modos Les voy a dejar el enlace en la descripción De este video Y pues aquí está Descarga SWAT 4 full Con expansión Se meten aquí a este video Y vamos a descargarlo Voy a pausar esto Y aquí está la descarga de Mediafire Nos metemos directamente a Link Y pues si nos sale esto Pues le ponemos que ir al sitio No se preocupen No tiene virus Yo ya lo he calado Y aquí está Pesa 1 giga 16 No tienen que hacer nada Solo le dan click aquí arriba Y se empieza a descargar nuestro SWAT 4 Como pueden apreciar Aquí tiene entre paréntesis 1 Quiere decir que yo ya lo tengo descargado Entonces no lo voy a descargar Aparte de que tengo un internet bastante malo Entonces lo voy a cancelar Pero yo ya lo tengo Cuando aquí les termine de descargar Se van a descargas Se van a su carpeta de descargas Y aquí tiene que estar Vamos a buscarlo Aquí lo tenemos SWAT 4 full Y pues vamos a instalarlo Le damos click derecho Ejecutar como administrador Ya saben Siempre 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 Como administrador Pues vamos a empezar ¿No? Yo ya lo tengo instalado Pero no importa Quiero Quiero instalarlo otra vez Más que nada Para que ustedes vean Como se hace Yo lo tengo en el disco E Entonces aquí no le voy a poner a E Y vamos a instalarlo Y vamos a instalarlo Así de fácil Aquí ya me dice Que si quiero reemplazar los archivos Porque ya les dije que Yo ya lo tenía instalado Entonces le voy a decir que sí a todo Para que lo vamos a instalar No importa No importa Este es el icono que queda al final Gente Son estos dos iconitos Y pues en realidad No los vamos a usar No los vamos a ejecutar Porque lo que vamos a ejecutar Es Game Ranger Esta instalación Vamos a dejarla aquí a un lado Vamos a abrir Game Ranger Gente Tal cual ¿No? De igual manera Les voy a dejar el link Les voy a dejar el link De todo lo que necesitan En la descripción del video Ya saben Entonces nos vamos a Game Ranger Y vamos a descargarlo Download Game Ranger Va a empezar automáticamente Le ponen conservar archivos Si es que tiene la protección Muy bien Muy bien gente Ya se descargó el Game Ranger Es bastante rápido Entonces vamos a ejecutarlo Vamos a darle aquí Y pues aquí me dice Que si lo quiero remover Porque ya lo tengo instalado Entonces Ustedes instálenlo Yo nada más lo voy a abrir Teniendo instalados ya Los dos programas Tanto el SWAT 4 como el Game Ranger Es automático Todo esto ¿No? Si yo me Si yo hostee una partida Esto del host Para el que no lo sepa Es crear una sala Como estas que vemos aquí Hay salas de De 16 jugadores Para este juego De 2 jugadores Para este otro juego Entonces nosotros podemos hostear Entonces nosotros podemos hostear Una sala Vamos a hostear una Y aquí me van a salir Todos los juegos Que yo tengo instalados Y que Game Ranger Y que Game Ranger acepta Aquí tengo el SWAT 4 Stethoscope Es automático En su totalidad Y pues aquí vamos a seleccionar Los jugadores que queremos ¿No? Yo quiero que sea de 5 jugadores Y que no tenga password Para que se pueda meter más gente Podemos poner una descripción Le podemos poner que Este es el 4.0 gente 1.0 perdón Este es el 1.0 Así que Para el que le interese Aventarse unas partiditas Conmigo Pues ya Ya está la versión Ahí comentenme Para saber a qué hora A qué hora Y cómo se va a llamar la sala Y es lo único que necesitamos No necesitamos nada más Porque la verdad Si es bastante difícil Encontrar gente De SWAT 4 Vamos Vamos a buscar ahorita SWAT 4 Y vemos que hay 5 Hay 2 servidores De Stethoscope Es bastante difícil Encontrar Bastante difícil Y el servidor de abajo Está cerrado Tiene candadito Entonces es muy difícil Encontrar servidores Ya está ¿No? Ya el tutorial Ya está hecho Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias por ver Espero sus comentarios Sus me gusta Suscríbanse Denle en la campanita Ya saben Los estoy viendo gente Cuídense ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.